El 15 de marzo es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y desde el municipio, desde la Dirección de Derechos de Inculación Ciudadana vamos a hacer una serie de actividades que tienen la finalidad de esto, de dar a conocer cuáles son nuestros derechos como usuario y consumidor y algo muy importante, cómo hacerlos valer en el caso de ser vulnerados. Y de ahí, el lunes vamos a hacer distintas actividades de diferentes temas. A la mañana, vamos a estar a partir de las 9.30 de la mañana aquí en la peatonada de San Martín y Falucho haciendo un juego lúdico para niños, para jóvenes, para adultos también donde va algo muy interactivo, vamos a preguntar sobre algunos derechos y también cómo hacerlo valer, como decía, dónde ir a hacerlo para reclamar y también se le va a dar como un pequeño souvenir a aquellas personas que participen. Ese mismo día, así que el lunes a las 5.30 de la tarde en la Estación Belgrano se van a hacer las primeras jornadas municipales de defensa del consumidor y usuario de aquí de la ciudad de Santa Fe donde van a estar hablando los expertos en la materia. Va a estar el doctor Iván Michaza, la doctora Lucina Rossi Gerard, el doctor Arturo Sima de Vila, que van a estar allí exponiendo sobre todo lo relacionado a los derechos de usuarios y consumidores. Hay un juez, dentro de ellos el doctor Iván Michaza es juez, es decir, que va a contar también cómo es el día a día en este tema. Está la docente Lucina Rossi Gerard, que también va a dar un panorama sobre el tema y va a estar el director de la Oficina de Defensa del Consumidor, Arturo Sima de Vila, contando lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Aquí sí lo que le queremos decir que por motivos de la pandemia el cupo es limitado, así que lo que le planteamos que aquellos que quieran ser parte deberán mandar un vela a derechos y vinculación ciudadana arroba santafesciudad.gov.ar Nadie, esto es importante, nadie reclama lo que no sabe que le pertenece. Entonces todos somos en mayor o menor medida usuarios y consumidores. Entonces es importante saber que tenemos derechos y que tenemos herramientas y lugares y ámbitos para reclamar el caso de que sean vulnerados. El municipio tiene la Oficina de Defensa del Consumidor, que viene trabajando muy bien, que aún el año pasado, en un año de pandemia, año complicado, se trató de generar herramientas para poder seguir estando cerca del vecino, por eso también se puso en marcha un WhatsApp, que es el 342-5-315-450, que allí pueden mandar un mensaje, mandar un mensaje de voz para preguntar, ante alguna duda hacer un reclamo, pero como te decía, hay distintos ámbitos donde poder reclamar.